Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Y hoy vamos a reaccionar a este set de la Copa Meteorológica que nos mandó el señor Williaka Sí, ya sé que terminó la Copa Meteorológica la semana pasada, lo estoy consciente Pero como saben gente, ando bastante ocupado Y es lo que puedo hacer y lo que puedo traerles en el momento Vamos a reaccionar a este set, así que sin más nada que decir, vamos a reaccionar Vemos que le saca Terrakion a un pingüino y a ver, Terrakion es rota Obviamente lo va a debilitar, pero lo bueno que tiene Terrakion es que tiene fuerza bruta Y le sacó muchísimo, muchísimo con ese ataque, le sacó un montonazo Acá podemos ver a Samugod, Samugod que no sé si hubiera cubierto yo sinceramente Sabiendo que era hidrocañón, sabiendo igual también que Samurod es un poco fragilón Digamos que le hubiera sacado un poco más de vida, supongo yo No lo sé, no lo sé, no sé cuándo le hubiera sacado, pero creo que no tanto Ahí vamos a ver que le va a tirar otro hidrocañón ¿Qué va a hacer este Willi? Willi, ¿qué estás haciendo? Cargastele excelente Le saca los dos escudos al playseken y llega a un tercero Gente, Samurod está rotísimo Samurod está muy roto en la Copa Meteorológica, la verdad Bueno, el Ludicolo, ludicolo hermosísimo Vemos que también ocupa a Lagron con el básico de antiaéreo Ojo, que le sirve en este caso para este señor, el tan morsa que es La morsa es un asco, se sigue viendo por dos lados Aunque haya tenido un nerfeo se sigue viendo bastante No tanto como antes obviamente, pero se sigue viendo más Bien ahí Willi, buena primera pelea, estuvo interesante Estuvo copada, se lo debilitaste por completo a ese Warren Acá vemos que empieza bastante bien el lead nuevamente Más allá que Kingdard posee Octazuca Lo cual es un, creo que es súper efectivo Sí, al ser roca es súper efectivo el Octazuca Sí, le sacó bastante vida, un poco más de la mitad Pero acaba de contestar con una roca afilada ¿No? Sí, roca afilada, no es muy efectivo Le hace el cambiazo ¿En qué momento hizo ese cambiazo? Acá vemos que Samurod llega antes que Swampert O quizás, no sé si antes, pero no quiso tirar el rival Fue prioridad eso, Samurod le gana la prioridad a Swampert Me estoy enterando ahora mismo Ahí podemos ver cuánto le habría sacado un hidrocañón Y no le saca tanto, ¿eh? Un hidrocañón no le saca tanto No hubiera cubierto el anterior, pero bueno Dada las circunstancias que tenía Willi Tuvo que cubrir Aparte tenía dos escudos y si no lo usa se los va a guardar para la próxima temporada Acá vemos que ya lo bajó con simples básicos Al Swampert, acá vemos que va a tirar un hidrocañón Al pingüino Se escuda el señor Y acá, ay, lamentablemente no llegó a tirar el otro hidrocañón Ni siquiera llegó a tirar el otro cargado Le contesta, ¿con qué le vas a contestar? Le contestó con Terrakion Ok, Terrakion acá al ser roca lucha También es débil a lo que viene siendo la Octazuca Y no sé, creo que en la liga de 2500 Terrakion es bastante fraquilón No soy muy experto, sinceramente, en la liga En la liga ultra Pero bueno, en fin Acá vemos que ocupa el escudo Y por suerte no le bajó el ataque A ese Terrakion Para poder conectar una fuerza bruta Y sacarle el último escudo, gente Acá quise hacer un cambio No le salió, parece Le queda solamente al Alagron Con lo cual ya con las simples cascadas Es chichi Chichi, amigo Bueno, bien, igual Bien, buena partida Vamos con la tercera pelea Empezamos mal, gente Empezamos mal Acá tiene que cambiar el Samurot Tiene que cambiar el Samurot Oh, cambió a... Ojo, ojo que cambió al Terrakion Yo hubiera cambiado el Samurot, sinceramente Pero cambió el Terrakion Por la fuerza bruta que tiene Y además que también Que tiene básico Tiene doble patada También puede ser, ¿no? Puede ser que tenga doble patada Me lo dejan ahí en los comentarios Por favor, si pueden Y vemos que acá también le saca a... Uf, ay Willy Qué mal te veo, amigo Pero al no tener ya escudos El oponente Este Mega Cuerno va a entrar Que da gusto Y le saca Uf, un montón de energía Casi, casi, casi Que lo termina debilitando Pero no llegó Llega a un Mega Cuerno Se guardó energía, gente Se guardó energía Cambió a lo que viene siendo Agron Acá Willy tenés que cubrir, ¿eh? Tenés que cubrir Por posible Terremotazo Viene ahí Bien usado ese escudo Ya con los básicos Le está sacando muchísimo A ese Warren, ya que es débil A los ataques tipo roca Acá va a tener que volver a escudar Willy Podría haber sido Y fue un terremoto Acá le hace el cambio Al pingüino Va a conectar un hidrocañón Le pega No lo debilita Porque Agron es bastante Bastante tanque Por suerte Y le va a llegar a tirar Un trueno Lo cual ya debilita Al pingüino Y ya a full básicos Creo que ya está Listo Debilitó a esa Morsa molesta De GBL Que está por todos lados Ahora vamos a ver Que empezamos nuevamente Con Agron Versus Kindra Lo cual ya vemos Que los básicos Le hace bastante Bastante daño Y ya vimos Cuanto una Octazuka Le hace Así que yo supongo Que sí Efectivamente Va a dejar pasar El ataque Lo cual es bastante Conveniente Ya que no le saca tanto Pero lamentablemente Le baja el ataque Y le va a tirar Una roca Afilada A ese A ese Pulpo Tentacruel Pulpo Tentacruel Ay perdón Perdón gente Perdón gente Perdón Vemos que Va a conectar Una Una bomba ácida A Samugod Y va a llegar A tirar Un mega cuerno Lo cual creo Que no es súper eficaz Contra No No es súper eficaz Contra Tentacruel Efectivamente Va a llegar a tirarle Otro ataque cargado Que esperemos Que sea una bomba ácida Si Le bajó dos veces La defensa Ya una bomba O sea Segunda bomba ácida Le sacó Bastante Bastante Vida Vemos que llega A tirar un hidrocañol De igual manera Le hace el cambio A Yarado Se lo farmea A Samuroth Uf 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 Ayayay Acá vemos A veces ocupa El hombre El escudo No ocupa El escudo Lo tiene que ocupar El escudo Porque ya sabe Que tiene roca afilada Efectivamente Lo escudo Se quedó Se quedó Sin escudo Acá Tenés que cubrir Willy Si Tenés que cubrir Porque tenés que debilitar A ese Yarado Si o si Te queda el Terrakion Atrás Vamos a ver Que ocupa Su segundo escudito Muy bien De su parte Y acá Ya simple básico Se termina Por farmear A Yarados Y lo que entra atrás Ya se guarda Un ataque cargado En el back Para tirar después Vemos que le va a conectar Una fuerza bruta Se me cayó el celular Al piso Gente Disculpen Le debilita El Tentacruel Vuelve Lo que viene siendo Kindra Le va a tirar Un ataque cargado Una buena fuerza bruta Carándose el excelente Lo cual Le sacó Le sacó bastante No, no es una fuerza bruta Gente Es espada santa Mil disculpas Mil disculpas Todo el tiempo Diciendo fuerza bruta Yo ya me parecía Que no se estaba bajando La defensa Vi un ataque de lucha Y sinceramente Como en el editor No se ven muy bien Las letras No sabía que decía ahí Pero bueno Al fin De igual manera Terminó ganando La pelea Willy Y viene ahí Felicidades Y vamos Con la última pelea Del video Gente Y acá vamos a enfrentar Bueno Willy va a enfrentar A este entrenador Y vemos que empieza Agron Versus Arkanai Lo cual es el cambio Abbas Y él se queda Si ustedes quieren Mandarme sus peleas Para yo reaccionar Y hacerles un videito Gente Abajo en la descripción Recuerden que tienen Un mail de contacto Para que ustedes Me puedan mandar Sus peleas Y yo ahí después Verlo y reaccionar No en vivo O quizás en vivo Vas a escudar Vas a tirar un hidrocañón Creo que le hizo un cambiazo Y le está sacando Muchísimo Con esos básicos De doble patada Vemos que acá Le hace el cambio Agron No Perdiste Prioridad No 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 Amigo Va a llegar primero Va a llegar primero Swampert No Qué mal Willy Perder prioridad Así de esa forma Hoy me pasó Hoy yo me enteré Que en la liga de 2500 Gente Swampert pierde Prioridad contra DonFan Contra el elefante Así que nada Willy Muchísimas gracias Por pasarme este videito Y recuerden que Un like se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En la próxima Bye bye